Bienvenidos Teynos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Teynos Forever, su canal, nuestro canal. Hoy toca revisar la semana 23 de Onda Nocturna, los primeros desafíos de este año 2022. Así que no me queda más que desearles un excelente año y como siempre vamos a seguir ayudando en lo que podamos a todos los Teynos, sobre todo a los Teynos chiquitos. Dicho esto, comenzamos. Así como les he mencionado, entonces vamos a revisar los desafíos para esta nueva semana de Nora Knight. Estos tres primeros son desafíos diarios que seguramente ustedes ya realizaron. Sin embargo, iniciamos con este que dice Abre Reliquias. En total debemos abrir tres reliquias para ganar 4,500 puntos de reputación. Donde se abren las reliquias, ya saben que es muy muy sencillo. Aquí en el menú de fisuras del vacío tenemos una selección de misiones desde donde podemos cumplir con este desafío. E inclusive si no lo queremos hacer así, podemos ir al menú de Railjack. Y también vamos a encontrar tormentas del vacío que nos van a contar para dicho desafío. El siguiente dice por aquí, animador, 4,500 puntitos rellena completamente tres esculturas Ayatán. Vamos a hacer esto porque lo podemos realizar desde la nave, exactamente desde la máquina aquí de los mods. Nos vamos a la esquina superior derecha donde dice tesoros Ayatán. Y seleccionamos las esculturas que nosotros queramos llenar. En este caso voy a seleccionar esta. Dice autoinstalar. Ahí está la primera. Tengo esta otra también. Cunda y otra de la misma para dar por cumplido este desafío. Ahí lo pueden ver. Desafío completado. Fácil, fácil y rápido. Si es que tienen esculturas, si no tendrán que ir a farmear esos tesoros para poder cumplir con este desafío. Vamos con el siguiente que es Casa Recompensas Venusiano. Completa cinco contratos diferentes en los Valles del Orbe. ¿Dónde están los Valles del Orbe? Facilito. Aquí en Venus tenemos dos formas de entrar. O vamos a través de Fortuna y habilitamos los contratos desde ahí. O directamente vamos a los Valles del Orbe y saliendo de la puerta principal a la izquierda vamos a encontrar también dónde activar dichos contratos. Tienen que ser eso sí, cinco contratos diferentes. Si no, no le van a contar. El siguiente eliminador completa tres misiones de exterminio. Estas misiones de hecho hay por todo el sistema solar. Sin embargo, yo recomendaría ir como siempre a las fisuras del vacío. Busquen si hay algún exterminio y si no hay ahorita, pues seguramente en un rato van a ver esto con el fin de poder sacar, digamos, una ganancia extra. Que en este caso sería ya sea alguna pieza prime que anden buscando, basura prime para educados, etcétera, etcétera. O simplemente parmeo de vestigios. Si no quieren esperarse, pues pueden realizar cualquier exterminio dentro del mapa. El siguiente sueño profundo cuatro mil quinientos puntitos más completa tres misiones pesadilla de cualquier tipo. Misiones pesadillas también las vamos a encontrar casi que en todos los planetas. Aquí, por ejemplo, está en un espionaje pesadilla modo fuga de energía. Esto es en Venus, pero también seguramente vamos a encontrar en el resto. Aquí en la tierra, ahora mismo en oro, está el asesinato también en modo pesadilla. Vamos a Marte y en Marte también encontramos aquí un rescate en modo sin escudos. Ya saben que el distintivo es ese emblema o ese logotipo especial que nos dice cuáles son las misiones pesadillas. Realizamos tres de esas y pues obviamente ya nos va a contar el desafío. Luego tenemos las dos misiones semanales élite. La primera es cazador de hidrolistas mata o captura un eidolón hidrolista. Básicamente aquí tenemos que esperar que sea de noche en la llanura de eidolón para acceder a la cacería de los eidolones. En este caso tenemos que cazar los tres. En todo caso sería el terralista, el gantulista y el hidrolista. El hidrolista es el tercero. Bueno, bastará con que lo matemos al tercero, pero sí o sí tenemos que realizar los tres. Así que por ahí puede ser una complicación para algunos, sobre todo los que están comenzando. Sin embargo, en reclutamiento seguramente van a encontrar ayuda para realizar este desafío. Y el último, supervivencia, 7000 puntitos más, completa una misión de supervivencia llegando al menos a los 30 minutos. Igualmente hay un montón de supervivencia. Sin embargo, para aquellos sobre todo que les gusta el farmeo extremo o les gusta andar buscando Cuba para sus agrietados, les recomiendo ir entonces a la fortaleza Cuba. Y Tabeuni es una buena opción. Eso sí, vayan pues acompañados. Si es que no tienen mucho nivel o no tienen bien buildeado sus armas, pues entonces vayan acompañados con un escuadrón que vaya a realizar la misma misión o que tengan el mismo objetivo que ustedes. ¿Qué más vamos a ver? Las ofrendas de respeto. Esta semana los mods carroñero de rifle, potenciador de carrera, aura de pen, desenfundado rápido, singularidad, aceleración concentrada y poder de tres. En todo caso, si van a priorizar, quizás sería el aura de pen o el potenciador de carrera. Sin embargo, esto está sujeto, ¿verdad? Obviamente a su propio estilo de juego. Lo siguiente, Fashion Frame, una serie de planos para construir cascos decorativos para los diferentes Warframes que están dentro del juego. Inclusive está el plano de diseño camuflaje desértico para la Karak y también para el Tonkor. Dos armas primarias que si las utilizan, pues por ahí vale la pena que los compren estos planos o tal vez por lo menos para colección. Y el plano de capucha de lobo, pues que es un casco decorativo que hace gala a este primer boss que nos llegó, de hecho, en los desafíos de Nora Knight hace ya un tiempo, en el primer capítulo, si no mal recuerdo. Por último, la sección de varios. Ya saben que vamos a encontrar los planos para construir al Warframe Bauman. Su plano principal está en el mercado del juego y lo podemos conseguir por créditos. Tenemos catalizador Orokin y reactor Orokin. Ambos sirven para duplicar la capacidad de mods, ya sea en un arma, en un Warframe o en un compañero, según sea el caso. Extracto de Nitaín. Ya saben que es la forma más fácil de conseguir este recurso. Cuba, para los que andan roleando mods, por aquí tienen esta opción también de comprar. La mazmorra de Nihil, este es el acceso a ir a pelear con este jefe que nos dropea la espada vítrica la primera vez, ¿verdad? Y luego nos estará dropeando mods agrietados. Eso sí, van a necesitar la llave que creo que ya tiene dos o tres semanas de no venir. Si no tienen la llave, entonces van a tener que esperar que la traigan a Nora Knight. Luego, plano de espada pangolín y plano de espada de calor. Dos armas que si no las tienen, por lo menos para maestría les van a servir. Digo, pues si no les gustan. Aunque resultan ser de pronto buenas armas para experimentar algunas cosillas, sobre todo con Warframes como Cora o como Atlas. El fluff de pistón de graal, ya saben que es un peluchito decorativo para su orbitador o el dojo del clan. Y la baliza de lobo, que con esta baliza pues la podemos activar en las misiones Grineer. Y obtener, por ejemplo, las partes del mazo de lobo, que es un arma melee bastante, bastante interesante. Inclusive también nos dropea una máscara para el teno. Así que si no tienen estos objetos, es la oportunidad para hacerse de ellos. Hasta aquí el video, jóvenes técnicos, como siempre les pido. Su amor, Prime, con sus likes, con sus comentarios. Los espero en el directo. Mañana ya saben que estamos en punto de las 9 de la noche, hora argentina. Los espero por allá para que sigan acumulando puntos para el sorteo del Prime Access. Que estaremos realizando el próximo 11 de enero. Así que no pierdan esta oportunidad porque poco a poco se acerca el gran día. Cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto!